Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y bueno, visto que el vídeo anterior de Age of Empires 4 os gustó bastante y lo visteis un montón de gente, pues he dicho por qué no grabar otro, pues con toda la información que hay hasta el momento, ¿no? Que me ha parecido interesante porque un tipo llamado Cheshwain lo ha recopilado en Reddit, así que bueno, os voy a dejar este post por la descripción por si alguien le quiere echar un vistazo más tranquilamente, hacer zoom en algunas cosillas que no me pueda fijar yo o cualquier cosa, pero bueno, dice que toda la información que ha podido sacar se ve un montonazo sobre las civilizaciones china y vikinga, sobre la economía y sobre la construcción de edificios, etc. Lo cual me lleva a pensar, como muchos dijisteis en los comentarios, que esto no deja de ser una versión de algún modo de Age of Empires 2, ¿vale? Sé que muchos queréis a muerte la guerra mundial, a mí sinceramente, pues quizás hubiera estado guay verlo, pero siento que llevamos tanto tiempo esperándolo y que lo que le molaba a la gente de Age of Empires era precisamente las épocas clásicas y la época medieval, al fin y al cabo el juego más popular es Age of Empires 2, por muy bien que estaba el Age of Empires 3, ojo que no lo quito, o sea, la campaña me daba... Bueno, la campaña sin más no me molaba mucho, pero era divertido jugar, sobre todo yo jugaba contra la IA porque nunca tuve forma de hacerlo funcionar online, pero bueno, sí que había cosas para jugar por Hamachi y eso. Así que bueno, me voy a echar un vistazo, ¿vale? A todo lo que ha sacado este chaval, que son un montón de cosas, a ver si se ve bien... Aquí lo tenemos, ¿vale? En primer lugar, arriba del todo, como vemos, tenemos tres centros de... tres centros, tres ayuntamientos, ¿no? Tres centros de la ciudad. El primero sería el británico, no sé en qué lo deduce, pero dice que es el británico. El segundo, el de los mongoles, parece que estaba confirmado que lo que se veía en el trailer era mongoles, yo por algún motivo dije que eran turcos, otomanos o algo así, pero bueno, yo qué sé, me daba esa sensación. Y el último dicen que es de estilo asiático, pues entiendo que puede ser algo rollo de un país asiático. O no me ha dado rollo, o no me ha dado muy tradicional, rollo los chinos o Nepal o algo así. Aunque bueno, Nepal para algunos es china esas cosas, pero bueno. Una arquería, bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Con las dianas para apuntar. Los cuarteles, que en este caso parece que hayan un par de torres de vigilancia, pero bueno. No sé si ofrecerán visión extra o algo así por esas torres, o simplemente es como algo visual que tienen ahí. Y bueno, ahí entrenaremos nuestras tropas con espada, entiendo. Los establos. Quizá este Age of Empires 4, que esto no lo hemos mencionado, cubra un poco una época algo distinta a Age of Empires 2. Que quizá sea algo entre medias, rollo Baja Edad Media a principio del Renocimiento. Eso podría estar chulo, sinceramente. En plan, esa época en la que ya empieza a estar muy muy presente la artillería. Que llega a haber incluso algunas armas de fuego, etc. No sé, puede ser curioso verlo, yo que sé. Bueno, establos, como podemos ver por aquí. La herrería, el mercado. No, esto es la herrería si me equivoco. El mercado sería esto de aquí. Y como vemos, el tema del molino. Que yo creo que viene incluido con las granjas, ¿vale? Porque esto ya lo dijimos en el tráiler. Que daba la sensación de que las granjas no estaban puestas al azar, o como le gustaría a algún jugador. Sino que estaban puestas como de forma muy artificial en torno a un molino. Por lo cual me dio la sensación de que vendrían incluidas en el molino. No lo sé. Creo que nunca ha sido así. Creo que siempre ha sido... Bueno, algún juego de RTS sí, ¿no? Pero creo que siempre en Age of Empires se han podido poner manualmente las granjas. En cualquier caso, ¿vale? Castillo y una universidad. Pues bastante. El castillo mola un montón visualmente. Pero vamos, el castillo es 100% Age of Empires 2. O sea que yo creo que no hay ninguna sorpresa. Y bueno, por cierto, fijaros. En el caso de la universidad, no sé si se llega a apreciar bien. Voy a poner esto un poco así mejor. No sé si se llega a apreciar del todo bien. Pero el tema de las sombras y la iluminación está increíblemente bien logrado. O sea, otra cosa no. Pero este Age of Empires 4 se ve de lujo, ¿vale? El monasterio dice... Observad cómo ambos edificios parecen similares. Puede que sean en el mismo, pero en diferentes eras. O el mismo en diferentes eras o el mismo de distinta civilización. Que sea alguna una civilización más europea, ¿no? Pero sí que seguramente vaya a ser en distintas eras, ¿no? Aquí vemos... Voy a decir el minarete, ¿no? Pero estas torres como llegarán en complejidad de una foto a otra. Bueno, puede ser interesante. Dice aquí... La catedral quizás sea la maravilla inglesa. Entonces volveríamos un poco a lo que teníamos en juegos anteriores. Que cada civilización tiene su propia maravilla. Y en este caso sería la catedral inglesa. No sé si será la abadía de Westminster, creo que se llama. English Cathedral. No sé cuál es la catedral más famosa de Inglaterra. Esta. Supongo. Pero no sé cuál es, sinceramente. Puede que sea esta, ¿no? Las torres creo que son similares. No pondría la mano en el fuego porque es la misma catedral. ¿Vale? Porque el... Estas torres no son estas. Pero bueno, es probable que sea alguna catedral. Salisbury. No, esta no es ni de acuerdo. Pero bueno. No sé, no la reconozco, ¿vale? No sé cuál. Supongo que de Inglaterra lo más famoso podría ser la torre de Londres o algo así. Pero bueno. Dicen que esto pueden ser los talleres de asedio. Pues sí que tiene pinta de que sale humo de ahí y tal. Puede ser perfectamente. Un edificio con pinta de factoría, de industria. Pues aquí ya nos meteríamos un poco en una edad muy tardía. Bueno, es posible. No sabemos cuántas edades va a llegar a cubrir el juego. Así que, bueno. Un edificio en construcción. Que dice que... Que estaba sin construir al principio el gameplay. Pero que a lo largo del gameplay se va construyendo. Bueno. Un edificio con pinta religiosa. Dice que en el tráiler podemos ver dos de ellos. Uno dentro de la base inglesa y otro fuera de ella. No sé si tiene el mismo sentimiento de que esto es Gaia. Gaia ya sabéis que es la facción como neutral. Que ahí solía haber en el juego. Y que puede ser como un edificio de los nativos de Age of Empires 3. Quizá vuelvan los nativos de Age of Empires 3. Eso no lo podemos saber. Pero bueno, es posible. Y finalmente las defensas, empalizadas, muros, torres de vigilancia y muros. Que caen independientemente de la muralla. Eso es verdad. Que lo que se vio en el tráiler, y gracias a Dios. Se veía un poco más como que la destrucción es más realista que Age of Empires 2. Porque en Age of Empires 2 la destrucción no era absolutamente nada realista. Entonces me alegro de que en ese aspecto se haya mejorado. Bueno, aquí que más tenemos. Que vemos a un ballestero. Ballestero ya sabéis que es algo incluso reatendente moderno dentro de la Edad Media. Un aldeano, dos longsbowman, creo que son arqueros largos, ¿vale? O arqueros grandes. Y una unidad de comercio en esta foto. La unidad de comercio que me lo da un montón. Me mola la idea que podamos volver a establecer rutas comerciales. Es algo que está muy guay. De los Age of Empires. Los piqueros y lo que parece, dos diferentes versiones de la misma unidad de caballería. Puede que sea una de caballería ligera, otra de caballería pesada. O esta que vaya reforzada por algún tipo de cosa. Se ven genial las unidades. O sea, los modelos molan un montonazo. Como no puede ser otra forma a las alturas que estamos de la vida. Pero bueno. Y también hemos encontrado una alabarda con su equipo pesado. Gritándole a los hombres de picas y a un sacerdote. Pues ahí lo vemos. Bastante chulo. El sacerdote creo que lo vimos también en el vídeo previo. Lo cual mola bastante, ¿vale? Aquí vemos un análisis ya un poco más grande del campo de batalla que vemos en el tráiler. ¿Vale? Torres de asedio, unidades de caballería, hombres de espada o espadachines, perdón. Y algunas unidades compartidas con los británicos como los hombres de picas, los ballesteros y la caballería de picas. Y también podemos ver los trebuchets. ¿No? Parece que va a haber unidades neutras. Y va a haber unidades... Me hace gracia porque el tío que ha hecho esto es español. Ojalá vea este vídeo. Y aquí sale lo de activar Windows. Compra Windows, cabrón, que está en Instagram Gaming como a 20 pavos o algo así. O en claves de CDs. Pero bueno, eso. Que parece que va a haber unidades neutrales y unidades exclusivas, ¿no? ¿Cuál, pues... Recuerda nuevamente más a Age of Empires 2 que a otra cosa. Mecánicas del juego. Aquí tenemos un montonazo. Aquí podemos ver algunas mecánicas del juego en los vídeos, ¿vale? Las primeras unidades parece que tienen dos velocidades. Caminar o correr. La barricada de arqueros. Al principio del tráiler que vemos en el... Esto no tenía barricadas ni tenía aldeanos. Pero unos instantes más tarde podemos ver una barricada perfectamente construida para proteger a los espadas. A los arqueros, ¿no? Lo cual es interesante que podamos colocar barricadas. Podemos ver el centro... El ayuntamiento, por así decirlo, con tropas de guarnición. Unidades en los muros, ¿vale? De hecho, la torre ya se dice que puede que se utilice para asaltar los muros, ¿no? Y que combatan ahí con los arqueros o con las tropas que haya. Estilo Total War. Creo que ahí no hay mucha sorpresa. Sabemos que habrá cuatro eras y cuatro recursos. Nuevamente repiten la comida, la madera, la piedra y el oro. Pero no todas las civilizaciones los utilizarán de la misma manera. Esto me recuerda a una de las expansiones que se introdujo para Age of Empires 2. Creo que es la última. Que una de las civilizaciones utilizaba los recursos de forma distinta. Si no me equivoco. No tenía límite de población, creo. Sino que utilizaba comida, ¿vale? Para sostener más unidades. La recolección de recursos parece clásica. De Age of Empires. En vez de Company of Heroes. Que se recolectaban los recursos. Podemos ver ovejas, árboles de frutos silvestres y ciervos en el trailer. Y también podemos ver a los mongoles cortando madera y matando ovejas y soldando sus recursos. No en el centro de comercio, pero en el yurt. Que entiendo que va a ser un edificio exclusivo de los mongoles. Para que lo vayan soltando aquí. ¿Vale? Y bueno, para ser algo similar al almacén, ¿no? En el que se soltaban los recursos. También podemos ver la interfaz. Donde vemos el límite de población. La comida, la madera, el oro y la piedra. Estilo Age of Empires. Que podemos ver incluso cuantos aldeanos hay en cada recurso. No sé exactamente en que imagen se ve esto. Creo que es aquí, ¿no? Que pone W, no sé qué. Supongo que será un poco esto. Bueno, estos son imágenes extraídas a muerte de los... De entrevistas y por ahí. O sea, que el curro que se ha llevado a este tío es bastante grande. Infantería, arquería, arqueros, perdón, caballería y unidades de asedio. Pues parece que hay pantallas en las que seleccionar y ver cada una de estas unidades. Las zonas del minimapa se colorean por el jugador que las controla. Y aquí vemos efectivamente el límite de población. Encima de 245. Comida, 20 aldeanos. Recolectando... Sí, de hecho aquí se está viendo. 20 aldeanos recolectando comida. Movimiento de ataque. Y estarse quieto. Botones, pues botones que había presentes en otros juegos. Y finalmente algunas fotos aleatorias que he podido conseguir. Pareciendo que sean lo que es el centro de los vikingos. Mapa, gameplay del mapa. Y el comienzo de los mongoles de la partida, ¿no? Y incluso uno de los nórdicos. Ahí tenemos incluso el mapa. Seguramente vaya a estar muy guapo el mapa. Incluso tengo ganas de verlo en distintas... Como épocas del año. Quizá haya ciclo día y noche. No lo podemos saber, ¿no? Pero, no sé, puestos a pedir de momento. Parece que se avanza y yo el desarrollo del juego. Aunque no hayamos visto muchas civilizaciones. En cualquier caso estará guay. No creo que haya tantas como en Age of Empires 2. Con todas las expansiones, ni de coña. Pero bueno. Esto parece el comienzo de la partida. El minimapa está sin explorar. Y parece que vemos algunas yards. Y algunas torres de vigilancia. Y una empalizada británica. Por aquí abajo. Es bastante guay. Las cosas como son. Bastante, bastante chulo. Y esto es todo. La verdad que el tío este se ha pegado un currazo. Os voy a dejar este link en la descripción. Por si lo queréis ver detenidamente. Y bueno. Agradecer un montón a... Ya que es español. Y que quizá vea esto. Pues a Che Swain. Mil gracias por tomarte este currín. Por recopilar toda esta información. Bueno, que tenemos un montón de cosas confirmadas, ¿no? En principio. El juego va a ser otra cosa, no. Pero bastante clásico. Creo que no se lo han jugado mucho con... Con absolutamente nada. Al menos por lo que podemos ver. Y bueno. Que es Age of Empires 2.5. O lo que sea, ¿no? Veremos si hay alguna novedad más extra o cualquier cosa. Iremos viendo poquito a poco. Nada más chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.